A continuación la frase que vamos a ver la vamos a usar como modismo Y como modismo se refiere una frase usada para mostrar que algo no es creíble O sea que si alguien nos dice algo que para nosotros es difícil de creer Podemos usar esta expresión como modismo Ok, vamos a verla No me digas You don't say You don't say Veamos la pronunciación figurada You don't say Ahora para que entiendan mejor el significado de esta frase que vamos a usar hoy como modismo Veamos un ejemplo ¿Sabías que Francisco se va a casar? Y en inglés lo diríamos así ¿Sabes que Francisco se va a casar? Y a esto contestamos No me digas Y en inglés lo diríamos You don't say Espero que con este ejemplo les haya quedado más claro cómo podemos usar esta frase Continuemos con el ejercicio que hacemos diario de repetir palabra por palabra You You don't You don't You don't say Once more You You don't You don't You don't say You don't say You don't say Y esto quiere decir That's right No me digas 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 Take care.